La Asociación de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, demanda al Ministerio de Educación que todos los egresados de las escuelas normales tengan las herramientas adecuadas para la enseñanza a las personas con discapacidad. Se requiere, y es lo que va a hacer el Ministerio de Educación a partir de este año, que esa formación venga desde las escuelas normales, que obligatoriamente todo el egresado de la escuela normal y todo el egresado de ciencias de la educación en las universidades tengan la herramienta de saber propiciar las respuestas más apropiadas al estudiante con discapacidad visual que se presente en el aula de clase. Entonces, creemos nosotros que esto a futuro nos puede dar muy buenos resultados. Son esfuerzos que se vienen haciendo. Recordemos que cuando el Ministerio de Educación capacita a maestros, en este caso lo hace de manera directa, con 250 maestros por año y en nuestro país hay más de 40.000 docentes. Entonces, el esfuerzo casi no se nota. El maestro cree que darle clase a un alumno ciego es difícil, no se puede, que tiene que ir a la escuela especial, etc. Cuando nuestra limitante es de carácter visual, pero nuestros aspectos cognitivos están intactos. Y en ese caso, el maestro lo que tiene que diseñar es una pedagogía que le sirva a todo su estudiante. No es que va a preparar una pedagogía para el estudiante que ve, una pedagogía para el estudiante que no ve, sino que debe tener esa capacidad de que lo que va a impartir va a ser de utilidad para todos. Además, demandan a las municipalidades el diseño de líneas táctiles que faciliten el desplazamiento de las personas con discapacidad. Estamos planteándole siempre a nuestras autoridades municipales que en los sitios públicos, como los parques que se van remozando, como en el Parque Las Madres, donde las personas ciegas transitan a diario, se diseñen líneas táctiles que faciliten el desplazamiento autónomo de la persona con discapacidad visual. Porque sencillamente a veces los vigilantes de los parques tienen la voluntad de colaborarnos, pero a veces no. Y entonces, esa situación de depender de alguien se superaría si nuestras autoridades en esos espacios públicos diseñan líneas táctiles que el ciego vaya tocando con su bastón en el suelo y que lo vaya guiando en el tránsito por ese espacio. Noticias 12, Armando Amaya.